El que yo siga viviendo Me acostumbra el temblor Si tuviste el coraje de quererme Cuando yo te dejé caer Estuve tan cerca de levantarme Pero ahí me quebré Eres más fuerte que yo Y ni siquiera lo sabes Tú no me has visto tratando De olvidarte Eres más fuerte que yo Eres más bella que antes Y yo no logro empezar a superarte Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Yo nunca voy a saber Que habría sido de mí Si en lugar de romperte Te hubiera dejado ir Tú nunca vas a saber Yo todo me arrepentí Y ahora me sube el tiempo Para morirme sin ti No tuve el coraje de quererte Cuando yo te dejé caer Estuve tan cerca de levantarme Pero ahí me quebré Pero ahí me quebré Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Eres más bella que antes Y yo no logro empezar a superarte Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo No sé cómo lo haces No sé cómo lograste Vivir como si nada, nada, nada Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Y ni siquiera lo sabes Tú no me has visto tratando De olvidarte Eres más fuerte que yo Eres más bella que antes Y yo no logro empezar a superarte Eres más fuerte que yo Y yo no logro empezar a superarte 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 Gracias.